Voy por el nivel especular donde no soy mujer ni animal Hasta convertirme en recipiente de plasmo germinal Una inevitable confusión de cuerpos Que busca la marca diferencial Para descubrir esa distancia Que hay entre la fiebre y la voracidad Sigo perdiendo el exo en posición fetal Puente al centro abierto del trasplante espiritual Sigo perdiendo el exo en posición fetal Puente al centro abierto del trasplante espiritual Música Voy por el nivel especular donde no soy mujer ni animal Recipiente de tu plasma germinal Sigo perdiendo el exo en posición fetal Puente al centro abierto del trasplante espiritual Sigo perdiendo el exo en posición fetal Puente al centro abierto del trasplante espiritual Sigo perdiendo el exo en posición fetal Hemos un finito Sigo perdiendo el exo en posición fetal